En esta soledad callada y mustia, donde nada penetra a mis oídos, tu recuerdo llega hasta mí como una angustia, aprisionada en llantos y gemidos. El pensamiento tuyo me quema las entrañas, y hace que la sangre me hierva de furor. Al recordarte toda, mi sentimiento bañas de una amargosa pena henchida de dolor. Tú que fuiste tan mía, tan solamente mía, por cuatro largos años repletos de ilusión, en una negra tarde, muy nebulosa y fría, dejaste a quien te quiso con todo el corazón. Gracias. 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 Gracias.